esta conversación a Harold Mayne Nichols, quien atiende la llamada de ADN Deportes desde Oaye. ¿Qué tal, Harold? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a ustedes, a todos los que están en el programa y también a los oyentes. Fantástico. Aquí estaban los tenores discutiendo y y obviamente corresponde conocer tu punto de vista, Harold, porque son muchos los episodios que han ocurrido en las últimas horas y lo primero es saber qué te parece, cómo terminó Jaude en su presidencia en la NFP. No terminó de una manera lamentable, dolorosa, que nos avergüenza a todos. Un muy mal final para algo que se fue anunciando, pero que yo nunca creí que llegara de esa manera. Pero bueno, ya está y ahora hay que tratar de mirar hacia adelante y que esto hacer los esfuerzos posibles para que nunca más se repita una cosa de esta naturaleza. Harold, ¿resulta creíble, aceptable, sostenible, que que el resto del directorio se quiera desmarcar de Sergio Jaude como como si hubiese actuado como un loco solitario, como como Lee Harvey Oswald en esto y que y que no hay nadie más implicado en todo lo que ha ocurrido? Cuesta, pero no sé, hay que hay que esperar cómo se vayan desarrollando los hechos. No es fácil, son cinco años, no es que fue desde el mes de agosto hasta hoy día o desde el mes de septiembre hoy día. Son cinco años que muchos de ustedes que están ahí en la radio y otros periodistas venían en forma permanente entregando datos de lo que pasaba. Cuesta llegar a pensar que que fue una sorpresa para todos. Evidentemente el desenlace puede ser una sorpresa. Lo que había cuesta creerlo y yo creo que ellos tienen que dar una explicación primero al consejo y después a toda la opinión pública respecto de estos temas. Y para dar explicaciones no basta leer un comunicado a prensa, hay que ser un poquito más más concreto, pero esperemos el curso de los acontecimientos. ¿Qué hubieras esperado tú, Harold, del resto del directorio en esta pasada, ahora que ya Jadu está en Estados Unidos colaborando con el FBI en la investigación? Yo lo primero que habría esperado del resto del directorio y de todos aquellos, todos, sin sin ninguna excepción, que lo que empujaron su candidatura en el año 2010 para la elección que hubo en enero del 2011 fue un reconocimiento de la magnitud del error que habían cometido y en segundo lugar un reconocimiento del horroroso que fue el control que hicieron sobre su gestión. Yo habría esperado esos dos actos primero y después lo que venga, pero hasta el momento, salvo que yo esté muy equivocado y muy desinformado, absolutamente nadie se hace cargo de las responsabilidades que significó tener a Sergio Jadu en el directorio de la NFP y a mí me van a disculpar. La responsabilidad de estar en el directorio no es de Sergio Jadu, es de quienes aceptaron conociendo todos sus antecedentes que fuera presidente del fútbol chileno y todo ello y todos los que después lo controlaron como el consejo presidente tienen que darle a la opinión pública una explicación. No basta decir que nunca más venga por aquí porque eso no es suficiente. ¿Y cómo se explica entonces, Harold, que haya tenido una votación casi del noventa y cinco por ciento en su en su reelección? Muy buena pregunta. ¿Cuál la supiera darte una respuesta? Harold. Ahí hay que ser responsables los que votaron por ellos tendrán que decir hoy no tuvimos la capacidad de darnos cuenta y hay mucha gente ahí y no me basta la respuesta de decir no mire que yo tenía que velar por los intereses de mi club porque cuando uno asume responsabilidades las asume completas, no asume una parte de la responsabilidad y los presidentes de los clubes que conforman la NFP tienen la responsabilidad sobre el fútbol chileno, no solo sobre sus instituciones y y si no lo asumen y no son capaces de asumirlo, quiere decir que no tienen, a mi juicio al menos, derecho a participar en quienes van a representar al fútbol chileno a nivel mundial. Harold, ¿qué te parece, porque esto lo de lo de Sergio Jaude no es un hecho que que haya ocurrido puntual, sino que han pasado varias cosas paralelas que son muy preocupantes? Se tiene que definir la compra del 20% del CDF por parte de la NFP, pero un director de la NFP, Cristian Varela, ya aseguró un contrato por tres años con el propio CDF a través de su empresa particular que es Chile Films. ¿Qué te parece tú cómo 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 se manejó esto? No, yo esto lo vengo diciendo desde el día uno. Lamentablemente, dado que el canal del fútbol le pertenece al fútbol, suena muy extraño que un dirigente del fútbol tenga, sea dirigente del directorio de la NFP y además negocie estas transmisiones. Y yo lamento mucho, no sé si se hizo público, yo no lo he escuchado, pero finalmente en el Mundial Sub-17 que se hizo en Chile, también postuló Cristian Varela a arrendar los camiones. Ustedes pueden ratificar los dichos, pero creo que su oferta era de 5 millones de dólares y de afuera lo encontraron excesivo y terminaron arrendando unos españoles por 3 millones de dólares. No sé, a mí por lo menos me parece que no es lo que corresponde, que no corresponde que un director de la NFP o el presidente de la comisión organizadora de un mundial también haga con su negocio particular la posibilidad de transarlo en estas negociaciones. Y yo creo que eso lo inhabilita inmediatamente para poder perseguir en esta mesa, porque no hay duda que, de acuerdo a todo lo que hemos visto en estos días, totalmente inaplicable estar en las dos partes de la mesa. Sí, claro, él está involucrado y hay un conflicto de interés absolutamente claro, clarísimo. Harold, ¿por qué crees tú que hoy se está acusando a Hadwe? Por haber recibido dinero en sus cuentas personales, por haber recibido dinero en la NFP y que tiene otro destino, ¿cuál crees tú que es la acusación directa que hoy le hace el FBI? No, esto debe, insisto, leyendo lo que se lee en la prensa, ¿no? Esto debe tener relación directa con la acusación que hizo el FBI en Suiza antes del Congreso de la FIFA. No, no sé, no creo que el FBI se meta en los préstamos que le hicieron al fútbol chileno o si es que es verdad que falta, que la caja no está bien cuadrada y cosas así. No creo. Yo, yo creo que aquí hay estos dineros que recibieron hasta ahora suma y sigue, pero siguen apareciendo dirigentes del fútbol sudamericano recibiendo una cantidad importante declarándose culpable o estar dispuesto a negociar y eran los mismos que nos decían hace cuatro o cinco meses atrás, imposible, nos mostraban facturas, boletas, cuentas con el bus, la cantidad de información que nos mostraron y bueno, se ha ido descubriendo. No creo que vaya en relación con algún posible desorden en las arcas propias del fútbol chileno. Harold, tú fuiste presidente de la NFP, estuviste en la Confederación Sudamericana, fuiste parte de ella, asististe a los congresos de la Confederación Sudamericana, negociaste derechos, estuviste en reuniones al interior. ¿Era posible mantenerse al margen de todos estos enjuagues? Porque parece que esto se viene haciendo hace décadas con estos verdaderos arzobispos del fútbol sudamericano, estos cardenales y la verdad es que a la larga estaban todos implicados. ¿Cómo se podía mantener, cómo puede un dirigente de un país de la Confederación Sudamericana mantenerse al margen de todo esto sin quedar completamente aislado? Yo lo hice y no me sentí nunca aislado, no me arrepiento, creo que la historia la conté y no tengo problema en volver a contarla. Llegaron un día con un contrato nuevo con la empresa Hinkins por los derechos de Copa América 2015, 19 y 23 y yo les dije que no, que yo no firmaba porque yo sabía que los del 2015 le pertenecían a Traffic. Entonces me dijeron, sí, pero es que Traffic paga 8 y aquí pagamos 33, creo que ya ni me acuerdo. Y yo dije, bueno, da lo mismo si esto no es un tema de monto. Fue una discusión larga, 3, 4 reuniones. En la última me llevaron, yo dije, tráiganme el nuevo contrato, el contrato con Traffic. Si yo estoy equivocado, firmo de inmediato. Me lo trajeron, yo no estaba equivocado porque decía, a partir del 2007, las próximas 3 ediciones le pertenecen a Traffic, 7, 11 y 15, por lo tanto no se podía firmar el del 2015 y nunca firmé ese contrato. Y había 9 firmas en la hoja y faltaba la de Chile. Después claramente se firmó. Yo no lo firmé. Y uno, cuando uno sabe que las cosas no se están haciendo por el camino correcto, tiene que tomar su camino nomás o entregarse a estos hechos de corrupción que después salpican, no solo a uno, porque eso ya por último, salpican a toda una comunidad, que es la comunidad del fútbol y a la larga a todo el país. Y conmueven. Entonces, bueno, ahí tienen que mantenerse. Yo me mantuve, no tuve ningún problema. Bueno, después no fui reelecto en la NFP, me fui, pero si hubieran seguido insistiendo, yo nunca habría firmado ese contrato y quizá hoy día a los que me estaban exigiendo firmarlo, me estarían agradeciendo porque no estarían pasando por estas penurias que están pasando, porque claramente hicieron algo que estaba fuera del marco legal.